No digo el apelido porque no me sale, no llegué hasta ese lugar del diccionario. No, pero queremos aclarar las cosas. Yo estoy operado hace muy poco, la gente de gimnasio ya tuve contacto con ellos. Ahora yo no hablé con nadie, pero que me haya puesto otra vez por mis logros lejanos o porque por ahí son maradonianos. Bueno, es una cosa muy linda, muy tierna, muy tierna que me da el corazón. Y acá estoy con el torno que... ¿Estamos bien, no? Estamos, estamos buenos. Dicen que no te puedo mover, mira. Escuchame. No, no, dicen que no me puedo mover. Dicen que no me puedo mover. Dicen. Pues que dicen. Estás bien, está. Mirá. Mirá. Yo creo que estás para dirigir, eh. ¿Estás para dirigirlo? Sí, divino está. Mirá. ¿Estás más flaco? Estoy un poco más flaco. ¿Eh? Pues que decís. Vamos. Vamos. A toda la gente del Lobo. Acá. Acá. Y ustedes saben que hay una junta al frente que me tiró de los huevos para abajo. Y esas no se las perdonó a nadie. Y esas no se las perdonó a nadie.